Muy buenas señores y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en un nivel de Tomb Raider 2 En esta ocasión, como antes ¿Como antes? Como hace dos niveles de autor, ¿no? Que estábamos en un nivel también basado en el motor del Tomb Raider 2 original Vamos a ver el nivel de craseos que hay en este nivel, ¿eh? Porque en el anterior nivel basado en Tomb Raider 2 no hubo precisamente pocos Este es un nivel de autor que se llama Tomb of the Ancient Warriors A priori por los archivos data creo que es solo un nivel, este en el que estamos ahora Tomb of the Ancient Warriors, creado por Feather Sí, este nivel es la secuela del nivel que creo que se llamaba Bueno, espérate que me da miedo mirarlo, a ver si me va a petar esto Tomb of the Ancient Warriors por Feather Feather fue el creador del nivel de Hidden Dagger, ¿vale? Y se supone que es este nivel nada más Así que vamos a ver si eso sí o no Es que ha pasado muy poco tiempo desde que creo el anterior nivel a este Así que... ¿No le habrá dado tiempo a crear un nivel más largo? Tampoco lo puedo saber, yo no sé El anterior de verdad es que me gustó Bastante más de lo que me esperaba para ser de Tomb Raider 2 Bueno, según he leído en un análisis Este nivel es bastante difícil Así que vamos a ver cómo lo hacemos Empezando por, a lo mejor, no saltar esa baldosa de rombable Cuando mi intención era así hacerlo Pero parece que es una trampa Y encima he saltado con el joystick mal O sea, he girado el joystick para todas las direcciones posibles Cuando no debería haber hecho eso Sí, 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 es empezar y ya tenemos un salto Muy duro Sí, esto va a ser todo el nivel Madre mía Lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? A ver si está grabando y esas cosas Sí, vale Lo vamos a pasar muy mal Si el nivel va a ser así en general Bueno, vale, vale He llegado al nivel del suelo rápidamente Bien A ver qué clase de enemigos pueden llegar a ver aquí No os penséis que mi intención es coger todos los secretos Ni estas historias, ¿eh? De hecho, he leído en un análisis este nivel Al que le han dado un 9 Nota que a lo mejor es exagerada No, lo sé, la verdad Al menos el anterior nivel no me pareció con... No me pareció tan, tan, tan bueno Como para darle una nota de sobresaliente Pero bueno, eso es mi opinión personal, ¿vale? Tened en cuenta Que solo es mi opinión y ya está Eh... El anterior nivel... ¡Uf! ¡Qué susto, cojones! Son los tramos de trampolín del juego original Vale, vale, vale ¡Hostia, vaya susto, tú! ¡Madre mía! ¿No montaba con eso? Estos son los tramos de trampolín del Tomb Raider 2 original Del Palacio de Hielo Me encantaban los tramos de trampolín en ese juego, tío Tenía debilidad por los trampolines No es que haya perdido esa debilidad Debilidad la sigo teniendo, pero bueno Digamos que... Con el paso del tiempo Uno va teniendo una debilidad menor A cosas que de pequeño Joder, les tenía una debilidad increíble Es que me falta una llave, ¿no? Así que habrá que buscarla Pero... La pregunta es ¿Está por aquí abajo? ¿O tengo que escalar por algún lado? ¿Esto no es una escalera? ¡Sí! Vale, vale, vale Bien Así me gusta, coño Encontrando cosas Que el nivel anterior que hice Se desarrollaba en un tren Y había una habilidad en la que había que rebotar En unas cajas Y saltar hacia atrás Y no me di cuenta de que había que hacer eso Hasta que miré en la guía Lo cual fue un poco frustrante Si tengo que escalar Aquí tiene que ser por algo, tío ¿Veis como es por algo? Ah, pero no puedo girar por las esquinas, tío Esto es Tomb Raider 2 En el Tomb Raider 4 aquí podría girar por esquinas Pero aquí qué va A ver, un momento Mira, me puedo meter aquí ¡Hostia! Vale, vale Eso hay que hacerlo, tío Lo de agarrarme así Espero haberlo hecho bien La técnica del control es aún menos necesaria en el Tomb Raider 2 Que en el 4 Bueno, no es necesario en ninguno de los dos juegos Pero bueno Ah ¿No ha sido esa puerta? Ah, vale Ha sido esta puerta Ok Ok, me ha sido una puerta Perfecto Hay que poner algo aquí Uh-huh Vengalitas Vengalitas ricas Riquitas para el nene Se me ocurre que puedo hacer una baldosa el pulsable para abrir la puerta del otro lado a lo mejor Por tiempo, digo A lo mejor esto es para abrir esta puerta por tiempo Que va a ser que no es eso Es un bloque de los ultra hiper mega ocultos Y por eso me ponen una vengala ahí Joder, dime que es algo de eso, tío Aunque sea Vale, vale, vale Es eso Perfecto Esa vengala tiene sentido arquitectónico No No os lo perdáis Es una vengala como diciéndole al jugador Oye Usa esta vengala para buscar un bloque que no se vería a simple vista, ¿vale? Venga Si no encientes una vengala, seguramente no verás el bloque Así que gracias por las vengalas Es un detalle Y ahora se debería de haber abierto la puerta de aquí, ¿puede ser? No Pero se ha oído algo, ¿eh? Algo se ha oído No sé muy bien dónde Pero se ha oído algo No Coño, que de aquí es donde saque el bloque, Adri Venga Algo se ha oído, tío Estoy seguro No estoy loco Se ha oído algo Se ha oído algo Ah, vale, coño Se ha movido una tauda aquí Vale, vale, vale Oh, vale Cuando coja esa llave o antes Y coger esa llave va a revivir esa estatua Que me va a dar por culo a base de bien, ¿eh? Pero es que la llave la necesito Para la zona donde el trampolín Ah, vale O sea, aquí Ay, no Que me equivoqué en una de las veces Quería hacer un salto con rodaje en el aire Y solamente hice el rodaje en el suelo Y ya está El suelo os lava, ¿vale? Eso quiere decir Que hay que hacer la mayor parte del tiempo por el aire Con este enemigo, tío Si no es más fácil que nos ve El suelo os lava Me parece una moda absurda Pero bueno Bien Me vale Me vale Demasié Vale, un trampolín Vale, vale ¿Y a dónde tengo que llegar con el trampolín? Es un trampolín con un lugar de arena Vale, ahí arriba Ok No es habitual ver un trampolín en zonas de arena, la verdad Pero en los niveles de autor todo es posible Por eso adoro los niveles de autor, tío Pueden crear unas situaciones tan variopintas Porque los trampolines solamente los veíamos en el Tomb Raider 3 En el Tomb Raider 2 original En el Palacio de Hielo No había trampolines en lugares con arena En ningún caso En ningún caso Se ha abierto una Ajá, hay un pasillo por allí, ¿lo veis? A ver si podemos ir hacia él, de alguna forma A ver Puede ser que saltando hacia la rampa pueda Vale, sí, pero tengo que saltar Para evitar los pinchos Estaba haciéndolo bien Pero me faltó la parte de saltar Ahí Eso es Y ahora por aquí Y debería de volver en la zona donde las puertas De alguna forma, ¿no? Vale Y ahora tengo que ir a usar la llave Ok Perfecto Así que ahora tenemos que volver A donde el otro Trampolín Y por ejemplo Sí, suena canción de nuevo Pero bueno, me da igual Tenemos que hacer un salto, ¿vale? Para evitar chocarnos contra el techo El salto hacia adelante Pulsamos el botón de agarre La meteremos pulsado Y Lara se impulsa más Con el botón de agarre pulsado Y ahora Usamos la llave aquí Debería de ser aquí No veo que otra cerradura pueda ser, la verdad Llave del gran hall Eso pinta bien Vale Se ha abierto la portada de enfrente Ok Esto va a ser duro Oigo trampas y todo No muy lejos de donde estoy A ver Esto se puede mover Estas jaulas ¿Sí? Ah, qué bien Pues vamos a sacar las cosas Que hayan por aquí primero Moviendo las jaulas Y ya luego nos enfrentaremos Con el peligro Ajá ¿Eso? ¿Son las UCIs? ¿O las M-16? Parece que es para un arma, ¿no? Son las UCIs Ajá Bien, 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 bien Así si me tengo que enfrentar a algo muy duro Lo tendré en cuenta Lo de las UCIs Vale, munición de escopeta Sin tener la escopeta Pero la cojo de todos modos Ajá Sí tenemos la escopeta Pero no sé de dónde la he sacado La he sacado de la chistera Un sombrero mágico Me la he sacado de la escopeta Uuuu ¿Ahora ha caído aquí? ¿Cuándo está? Ay, ay, ay Nooo Pensaba que era una araña gigante Yo no No, laberinto, en serio Con mil arañas Pues que me den Me va a dar un poco igual Que me den Así que Van a seguir saliendo arañas A medida que avancen el laberinto, ¿no? Así que yo las mataré Cuando estén todas reunidas En un sitio o algo así ¡Eh! ¿En serio voy a salir del laberinto tan pronto? Uy, uy, uy Hay algo ahí arriba Vale Hostia Aquí el sol los lava Pero de verdad Aparece, ¿no? Tiene toda la pinta Sí, sí Así que Vaya Que no hay que caerse Como me acaba de pasar a mí ¡Ay! Ah, no, no Espera Que no, no ¡Ah! ¡Ay! Me cago en No lo estaba haciendo tan mal Ahora What the fuck Vale Tengo que poder hacer algo Desde estas rampas Pero el que ¡Judir! Muy vaya salto, tú ¡Amazing! Aquí hay algo Edición de escopeta otra vez Ajá Vale Nos propulsamos hacia el exterior Nuevamente Y ahora Creo que ya entiendo Desde aquí Ajá Vale Es aquí Y ahora es cuando Voy a tener que Pasar por las trampas Que hemos oído antes ¿No? Los sacos Estos bichos Que se balancean Constantemente Joder Que susto, tío Joder Ah, vale He abierto un atajo De hecho Vale, vale Mola Sí, porque hemos vuelto A la sala principal Sí Bien Esto es de tiempo Y lo he hecho mal Ya Pero bueno Sí, ahora peor todavía Porque me he parado Al subirme a la trampilla En vez de continuar corriendo Ah, sí ¿Veis? Solo voy a correr un poco Y ya está Coño, me está gustando El nivel, ¿eh? Más de lo que me esperaba Y me parece que está Bastante bien construido En general Recuerda un poco La sala en la que estoy Ahora mismo Al nivel de De Dick Se llamaba Del topre de relación De la oscuridad Un poco solo, ¿eh? Tengo que haber movido La caja para algo, ¿eh? Claro Para la trampilla A lo mejor, ¿no? Esa trampilla Pero... No puedo hacer nada Realmente Desde aquí Vale No puedo hacer nada Aquí ya O algo así No sé Joder No quiero acercarme Mucho a las estatuas A poder ser Pero... Me parece que no me voy a quedar Vale Hay una cerradora ahí Hay que tener eso en cuenta A lo mejor Dos trampillas aquí De hecho Para poder Venir aquí Y por cierto El anterior nivel Basado en Tomb Raider 2 El de The Hidden Galer Tuvo un montón de visitas, ¿eh? La verdad es que Me he quedado sorprendido Así que muchas gracias A todos los que hayáis visto El anterior nivel De esta autobús De verdad Que ha habido Un montón de visitas Me alegro mucho Desde luego que sí Me alegro muchísimo Muchas gracias Lo digo en serio, ¿eh? Muchas gracias No me esperaba Semejante nivel de visitas Muchas gracias, gente Gracias Ay, que me emocione y todo, tío No lo puedo evitar Ay A lo mejor haciendo un salto con giro, tío Y saltando al instante Puedo llegar a tiempo Antes de que se cierra La trampilla Final No es nada fácil esto Porque da el tiempo muy justo, tío Uff No es nada fácil esto Pero sí Se levaba más en la trampilla Al final tenía razón, ¿eh? Eso Ay, mierda Hacia adelante Hacia adelante No hacia arriba Fuck Dios, que difícil, loco Dadme un poco de paciencia Acabaré consiguiendo Es viable, ¿vale? Otra cosa es que me salga bien Ahí Vale Uff Casi no me sube por el lugar correcto Pero bueno Al final sí Ajá Vale Y ahora tengo que saltar hacia atrás Ok Ajá Esto me deja dudas A lo mejor no estoy saltando Por el lugar correcto A lo mejor aquí Es hacia adelante, tío Coño Aquí se hace adelante Corriendo hacia adelante Y ya está Joder Sí Me pierdo la munición de UCI Del botiquín grande Pero Es que quiero hacer lo principal Realmente Es que tengo que saber Dónde se levantan Las jodidas trampillas Vale Creo que he de reojo La trampilla Estaba a la derecha Quería mirar Si podía coger la llave ya Pero no Está aquí La trampilla, ¿no? Vale No Más a la izquierda ¿Dónde la trampa? De hecho Ok Y se estaba despertando El enemigo de abajo Muy bien, ¿eh? Ay, Dios Me ha dado Y me he caído Si me hubiera dado Y no me hubiera caído Bien Pero Han ocurrido las dos cosas Me ha dado Y me he caído Me cago en todo Voy a morir Del puto asco No Si llegué No ¿Qué me estás contando? La primera vez vale que no Pero la segunda llegué Hombre No me cuentes historias Tengo que tener encima La suerte De que el saco Este a la derecha Si está por donde yo estoy Olvídate de que pueda cruzar Como acaba de ocurrir ahora Básicamente No, 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 no Ya se Tienen que juntar Un millón de factores Para que esto lo pueda hacer bien ¿Eh? Joder Es que fallo Hasta en lo más fácil Hasta en el salto Fallo Pero Hay que agarrarse ¿Eh? ¿O cómo va el rollo? Porque Se supone que no debería Tiene falta agarrarme Pero Es como si me Hiciera falta O sea Es una No comprensión Error De no comprensión He encontrado Puta madre Coño Coño Está empezando A poner de mala Puta Hostia El salto Este Que van como Tres veces No Puto yo Distinde los huevos Quiero hacer el salto Quiero hacerlo Sé que hay que hacerlo Yo sé que hay que hacerlo Vale Había que agarrarse Tan simple Como eso Pero yo voy de sobrado Y pienso que se puede llegar Sin agarrarse Y parece que no Hay que agarrarse Y ya está No le den más vueltas Adri Por Dios Y ahora hay que esquivar Estos dos sacos Cuando decían que este nivel Era difícil No se andaban con bromas No 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 Bromas Cero No Más trampillas Tío Pues ya lo he hecho mal Otra vez Lo he hecho como El putísimo culo No cabe No cabe Las prisas No son buenas Consejeras En este nivel Más trampillas Tío Dios Santo Y luego Me voy a tirar Hace abajo del todo Para usar la llave Paso a paso Tío No Se hace atrás Otra vez Creo que lo hace atrás Otra vez Lo hace atrás De nuevo Sí Lo he visto Ay Dios Tengo que tener Mucha potra Tío Si no tienes suerte Olvídate Me repito Más que lejos Creo que no lo consigo O sí Bueno Me ha hecho un poco de daño Y ya está Bueno No ha sido falta guardar Por lo que veo Porque esta vez He hecho un salto bien Hostias Hostias Cuatro interruptores What the fuck No sé Hay interruptores incorrectos O algo así Es que me extraña Que había que pulsarlos todos La araña esa del techo No me la graba Vamos a pulsarlos todos Y ya está No sé A lo mejor Esto acaba abriendo La puerta de debajo De la llave Ah Vale Hay que encender Todos los paveteros a la vez ¿No? Esto es un puzzle entonces Gente De los mierdosos Porque hay que encender Todos los paveteros A la vez Si no No vale Dios No me gustan nada Estos puzzles Tío Por lo menos Es el propósito Del puzzle Algo es algo Me faltó ese Son todos No Los cuatro Digo yo No sé Se nos los cuatro paveteros Estoy pensando Como bajará por la llave ¿Sabéis? Van a ser las risas Ah Siempre queda uno Bueno vale Dos No, no, no Uff Pensaba había hecho el suelto Es que encima Hay un peligro De caída bastante prominente En este Puzzle No me termine de gustar eso De que al mínimo Rorte caes Pues nada Es que estos puzzles No se me dan bien Normal Normal Es normal Que cometa algún Error de pasos Es que es absolutamente Lógico Y por no guardar Porque el proceso de guardar No es tan peligroso Sin tanto Es gorroso Pues En fin Vale Bueno Aquí no hay brújula La verdad Me cago en la puta Para mostrar la solución Del puzzle Eso me toca Los huevos Tío Que no hay brújula O si la hay Si hay brújula No Estas son las estadísticas Esto no es una brújula Como tal Bueno Están interruptores En la derecha Lo veis ¿No? Vale Intrutor en la derecha Y luego hay un saco En la izquierda ¿Lo veis? Es un solo saco Vale Pues desde Esta posición Mirando hacia el frente Hay que pulsar Los interruptores Los interruptores De atrás Este de aquí Hay que tenerlo bajado Aquel de allí Hay que tenerlo bajado Y aquel interruptor También tiene que estar bajado Este interruptor Es el único Que tiene que quedar subido ¿Vale? Pues ya está Esa es la solución A este puzzle No sé el por qué Pero esa es la solución Así que ahí lo tenéis Bueno Vamos a cogerla ya A ver A ver si puedo Si puedo Si hago el salto Desde la posición idónea Si lo hago mal No O sea Tengo que hacer el salto Desde Mierda Desde donde el interruptor Exacto Desde aquí Si el botiquín Y la munición No los voy a coger No porque Tengo que volver a subir Todas las trampillas Anteriores de nuevo Y Es una molestia Por la que No voy a pasar A no ser A no ser Que se suban Las trampillas De nuevo Que creo que Hay algunas Hay algunas trampillas Que se han vuelto a subir Así que Si iremos a por la munición Y el botiquín grande Cambio de planes Se han subido Todas las trampillas No Esta trampilla Es la que se ha subido Solamente Cuando hemos cogido La llave Las demás trampillas Siguen bajadas Me olvidaba De que esto No es Tomb Raider 4 Aquí solo Puedo llegar Desde un salto Corto Con esta distancia Tan reducida Ahora Vale Ya desde aquí delante Debería poder bajar Sin problemas Aquí Bueno Poco de año Me hago Pero no lo suficiente Bien Y ahora Deberían de Despertar Las estatuas Que hay por aquí Si Correcto Así que Vamos a ver Que hacemos Que son dos enemigos De estos de golpe Y no son enemigos Sancillos Precisamente Es que no se cuando Llega arriba del todo La pantalla esta Me voy Me voy Me voy A no ser que no pueda irme Vale Vale Paso de cargarlos Tío Pierdo mucho tiempo Que no pueden disparar A distancia Ni nada Y estos no pueden Ni volar Así que Los dejo vivos Y ya está Los que pueden volar Son los otros Hostia La primera Esto no me lo puedo creer Los que fueran Saltos fáciles Precisamente Los que pueden volar Son los espada Pero los que tienen lanzas No pueden volar Así que Pasando de ellos Ya mataré A los que hayan Más adelante Supongo Pero bueno No me había fijado Pero me he fijado En el límite de vida ¿Eh? Ala Indemne de daño Le he hecho un flag O es victoria a la araña ¿Vale? Le he hecho una victoria perfecta No me ha tocado Ni un músculo ¡Uf! ¡Sí! ¡No! ¡Mierda! Me estaba Viniendo demasiado arriba Y eso no es bueno Con más calma Y ya está ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! No me jodas Es un puzzle de apertura De puertas Con interruptores ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No te subas! ¡Pulsa el interruptor! ¡No! Tengo nada claro Esto Ah, por aquí Vale, a la izquierda Vale, vale, vale Sin comentarios ¿Qué? ¿Vas a expulsar esta? A lo mejor Joder, no sé, tío Ay, vaya puzzle Vale Vale, 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 vale Vale Este bajado Y este creo que tiene que ir subido No No, sí Era este ¿Era este? Sí Sí, era este Vale Y ahora pulsamos este ¡Uh! ¿What? ¿Has abierto esa puerta también? ¡Ya! Y habían varias, eh Y estos son malditos Derrumpables Me he fijado Juego, no hace falta Me lo adviertas Con una música Vale Tenemos una placa Y hay que conseguir varias No sé cuántas Pero varias Hostia, este nivel es largo, eh No me lo esperaba Por ser de Tomb Raider 2 ¡Coño! ¡Puta madre! No siguió andando, tío Y estaba manteniendo el joystick No siguió andando Os lo digo No siguió andando, tío Este tipo de tramos A priori fácil Y si no los hago a la primera, tío Luego me suelen costar Vale, vale Ya está No me ha costado tanto Como yo pensaba Bien Y ahora aquí Debería ser capaz De llegar saltando Vale, vale Sí Pues tienen un cierto orden Las puertas estas, ¿no? Porque ahora se debería De abrir otra Sí Se ha abierto la del fondo Ok Ah, pero Ahora me quedo encerrado aquí ¿Entonces? ¡Puta manía, tío! Con subirse Creo que hay que pulsar este Puede ser ¡Uuuh! ¡Qué! ¡Que te da rabia! Que todo el rato Se suba ¡Uuuh! No No, claro Pues no sé qué hacer No sé qué hacer Si quiero salir de aquí No sé si tengo que saltar Desde aquí A otra zona O algo Creo que no Tirarme ahí No creo que me tenga que tirar No De la lava Lo dudo mucho Me parecería absurdo ¿Este? Ah, vale No había visto que aquí Hay una puerta A mano derecha Pero Sigo sin comprender nada La verdad Yo sigo sin comprender nada Lo digo Este tipo de puzles No se me dan nada Joder Hay que pulsar un interruptor Para abrir esta puerta ¿Eh? Eso Lo único que tengo claro Es eso Un interruptor Para abrir esa puerta Y poder salir Por el otro lado Es un poco Es un poco engorroso Lo sé Pero Parece que eso Es lo único Que se puede hacer ¿Eh? Y si ninguno De los interruptores Abre y cierra Esa puerta Ah, vale Sí El central Vale, vale, vale Vale, vale El primer interruptor De todos Ok Pero claro Es que este interruptor También Vale Tengo que dejar activado Este Ok Y tengo que desactivar Pero es que si desactivo Central no puedo entrar Por la izquierda ¿No? ¿O sí? Ah, sí Sí puedo Coño Pero Ahora no puedo entrar Por aquí Ay, Dios mío Voy a morir Voy a morirme De puto asco En serio Oh my god Creo que me va a dar Un puto infarto ¿Eh? Esto no es Medio puto Normal Vale Vale Vale, parece que ahora No, porque ahora Está cerrada esa Estoy por dejar el video aquí Como sigue así Solucionar el puzzle Es que no sé Me estoy amargando Demasiado Me estoy amargando Demasiado Tío Espérate Joder Hostia Puta Coño Vale Coño Me faltaba el central Me parece ¿No? Vale 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 Por fin Por fin Ahora se cerra La de detrás Pero da igual Puedo venir por aquí Y ya colarme Por la puerta del fondo Por fin Lo que me ha costado Tú Lo que me ha costado Venir aquí Joder Y aquí debe estar Solo la segunda placa Que me parece Que pueden llegar A ser tres Espérate Por aquí No hay regreso ¿No? No me inspira Confianza Esto Y ni siquiera Sé cuánto queda El nivel Ahora mismo Vale Oh no Iba Iba a ir ahí Pero eso es un trampolín Por ahí siempre Rebotaré No puedo ir a esa Plataforma Eso es para volver Entonces A ver si tirándome De frente Aquí Aunque me haga daño Demasiado baja La plataforma Ya está Vale Vamos a hacer Un salto curvo Vale Aquí está La segunda Ahora tengo que ir Al trampolín Para poder volver ¿No? Sí Y a la tercera puerta ¿Cómo llego? A todo esto A la puerta central No sé cómo llegar ¿Eh? Buf Hostia De calle Que es el nivel Más difícil Del autor este ¿Eh? No sabía que En un nivel De torpedos Se pudieran Enrevesar Las cosas Hasta este punto Es que no Pero se pueden Llegar a torcer Sí Yo diría que Desde más abajo Va bien Vale Lo mismo Hay que ganar Distancia Claro Por favor No tanta distancia Más abajo Entonces Mucho más abajo Mejor ¿No? Bueno Igual Es que No hay término Medio O gana Mucha distancia O se queda Corta O se pasa O se pasa de distancia O se queda corta Tío El término medio Está para algo ¿No? No sé Como mismo Estoy volviendo Un poco loco Aquí Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Solamente es Ir al trampolín Tío Y no gana Y no gana la distancia Y si no No viajo No estoy siendo capaz De hacer nada No estoy siendo capaz De hacer nada Tío O me quedo corto De distancia O me paso de largo Es que no está viendo Puto término medio Tío No está viendo Puto término medio No está viendo No está viendo Una física Coherente Aquí ¿No veis? ¿Cómo me voy a pasar De largo ahora? Esto no tiene Puto sentido Lo juro No sé si tengo Que usar el techo Como Ralentizador Para Poder llegar mejor No sé que hostias Pasa a lo mejor No, 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 no ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? El techo ¿Qué tendrá que ver En todo esto? A lo mejor Hay que dirigir El salto Hacia la diagonal Cosa rarísima En un tramo De trampolín Pero No, no, no Hacia diagonal Ni Ni Polla Minagre Si que es diagonal Venga, hombre Ni diagonal ¿Qué coño digo, tío? Nunca un salto De trampolín Había sido tan duro Por lo menos A nivel de Nivel de autor Que haya grabado Como aquí Lo juro Que nunca había sido Tan duro Un salto de trampolín Esto está siendo Esto está siendo una Puta vergüenza Lo difícil Que es este salto Porque lo estoy haciendo De las maneras correctas Y no sale ¿Sabéis qué Quiero decir? Lo estoy haciendo De las maneras apropiadas Y no sale Entonces ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Haciendo el puto pino? ¿O qué? Si no tiene sentido Tío No puedo hacerlo Y si no puedo hacerlo Pues aquí nos quedamos Atascados ¿El grito o qué? ¿Te lo guardas dentro ¿El grito o qué? Estabas cayendo Con toda la barra de vida Llena y has muerto El grito No sé Está ahí Para esa situación jugable ¿No? ¿Desde cuándo Esto no es así? Parto la polla Tío Es que no hay otra manera De regresar Si no la La haría O sea Si no Pues lo mito Que no iría Por aquí Es que no El juego no te deja de otra Tienes que ir por aquí Sí O sí No voy a mirar Pero O sea Por aquí arriba Hay algo Pero no O sea Para llegar arriba No te da ni de putísima coña Hay que hacerlo Con el trampolín ¿Qué sabéis lo peor de todo esto? Que al llegar arriba No voy a saber lo que hacer Porque no sé dónde Hay que usar las placas Y no sé cómo se abre La puerta central Eso es lo peor de todo El no La no El no sabe Más allá de este salto No sé Lo tengo que hacer exactamente Luego Volver a un sitio anterior Me parece muy triste Que esto se haga En un camino de regreso En un backtracking Que se le dice Eso no me parece correcto A nivel de diseño La verdad es que Solamente por este tramo Este nivel ya no merece un 9 Siento ser así Pero es que Lo pienso así Solo por esto El nivel un 9 No merece Una cosa es dificultad Y otra cosa es Botarse en la dificultad O sea hacer Dificultad Y luego hacer un tramo Tan tan tremendamente chungo Que quieres tirar el mando Por la ventana Eso es lo que no me parece Lógico Pero ok Un 9 Venga Un 9 Un 9 Un 9 Por mi culo Se me mueve Eso sí que es un buen 9 Con la puta Bueno Ahora que me he desahogado Ya no sabré que decir Hasta que pasemos el salto Tengo un grano aquí En la nariz Un poco molesto Y creo que me lo acabo de quitar Y todo Eso me gusta Y si puedo saltar Hacia atrás Sin giro Ni nada Eso no Mira Eso no lo he pensado ¿Ves? No Creo que los saltos No se permiten Hacer hacia atrás O sea Si rebotas en el trampolín Siempre vas hacia delante Da igual Que estén saltando Hacia atrás ¿Ves? No, no, no Hay que hacerlo con giro Obligatoriamente Obligatoriamente Con giro Si no Nada Otra cosa Que masquea Profundamente Es que no cuaja A nivel de diseño Este salto No, no Si pones el trampolín Un poco más atrás Ya sí Pero si lo pones Donde lo has puesto Que no Que no Punto Que no El trampolín Tendría que estar puesto A la altura De donde estoy yo Con la escalera No mas atrás En la escalera Ahí estaría bien puesto Pero aquí No está bien puesto Si eso lo hubiera hecho bien Este tramo Me lo haría mucho más Pero claro Si lo pones Pues claro Lo puedes poner A la izquierda De la escalera No por donde la escalera Porque si no No puedes Para la zona Donde está el trampolín O sea El trampolín Lo pones aquí A la izquierda De la escalera Y ahí Ahí sí Ahí sí Es una buena posición Para hacer El botón de agarre Lo mismo No tengo que pulsarlo Ahora lo pienso A lo mejor No tengo A lo mejor Me basta con usar El joystick hacia adelante Que va a ser eso ¿Verdad? El joystick hacia adelante Y sin agarre Porque con el agarre Me propulso Vale Entonces creo Que si lo estaba haciendo Yo mal Y ya está No, pero aquí Lo pulso hacia adelante El joystick Es que depende De donde te subas Si te subes aquí Por ejemplo Por mucho que seas El joystick hacia adelante Ahora no reacciona Te subes en una posición Muy específica No puedes ir hacia adelante Te voy a intentar Tengo que intentar Ver si me puedo chocar Con una pared O algo Saltar muy desde la izquierda O algo así Y ver si me puedo Estrellar contra la pared Y así vuelvo De una putísima vez Al puente Si hago así No What the fuck ¿Qué ha hecho? No sé Estrellarse contra la pared Es una opción Demasiado rebuscada Pero Vale, tío Había de estrellarse Contra la pared Pero por puto fin Lo hago, tío Por fin No sé cuánto he tardado En hacer esta puta basura Pero bueno Ya está A ver Y ahora hay que volver Supongo No, pero esto me ha drenado Todas las energías Me ha drenado Todas las putas fuerzas Tío No sé Ahora voy a morir mucho Porque Estoy destruidísimo De cabeza Después de este Salto de los cojones Estrellarse contra la pared No os lo perdáis Hay que estrellarse Contra la pared Es que no sé Al menos Al final Tenía un sentido jugable El propósito del salto Pero tío Es que aún así Me parece un salto Que no Esto es para curaciones valientes Este salto No me jodas Y espérate Esto es el camino de vuelta Ahora No se sabe muy bien dónde ¿Por qué no sigues corriendo? ¿Por qué no sigues corriendo? ¿Por qué no sigues corriendo? Se paró a mitad de la carrera Y tenía impulsado En hambre Ya está por puto culo Ahora las acciones Bien y Lara no obedece Joder Pues nada Salto corto Quería hacerlo largo para asegurar Pero corto Ya está No me gusta Esto de que haya munición Aquí y ya está No No Bueno Venga Ahora está bien Pero Podría haber algo más No me gusta Esto de que haya munición Nada más Pero 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 Nada Si vas a poner munición Y tal Ponla en un sitio Un poco más Lógico No sé ¿No? ¿A poco está apartada Del puto mundo Sin ser un secreto? No sé Nada Decisiones de diseño Muy cuestionables A este nivel Muy cuestionables Que perdió el puto tiempo Yendo a esa zona Solamente para coger Unas malditas municiones Si hace falta Me puedo valer De las pistolas Es que por eso No tengo problema Pero no me hagas ir Al quinto puto pino Para unas municiones Tío No sé Si te das cuenta No tiene sentido Autor No Yo no sé Que hacer ahora No 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 sé No Dios mío Que he hecho yo Para merecer esto A ver Por aquí arriba No Vale Era por aquí Para volver Hostia Pues sí Ha sido un desvío Un poco tonto Lo de la munición Y las bengalas Pero es lo que hay Y para abrir La puerta central Como le hago O sea Está Ah vale Es aquí Donde que Qué susto Pensaba que eran rocas Que me estaban cayendo En la cabeza Son arañas Vale Que son símbolos diferentes Aunque no lo parezca Me ha matado Lo de las municiones Esas Ahí El tramo del trampolín Ya digo Es el tramo De trampolín Más duro Que jamás He tenido En un nivel De autor No es que haya jugado Demasiados niveles Autor de Tomb Raider 2 Tampoco Pero algunos Sí que tengo Realizado por ahí Sí A ver Y ya Por aquí Debería estar La llave de oro No No sé En qué lugar Exactamente Pero bueno Vale Parece que en los lugares Oscuros no hay nada Entonces ¿Para qué poner Los lugares oscuros Si no pones nada En esos sitios? Tío No me trolees Es eso ¿No? Vale Casi lo hago mal Me he agarrado Justo a tiempo Y he evitado El colapso En mi sistema nervioso Otro rodeo Un poco estúpido Pero vale Al menos me ha servido Para hacerme con una cura Que nunca viene mal La munición Me da bastante igual Y ahora sí que he hecho Sobre todo por ese salto Tengo que guardar más Tengo que guardar por cada salto Casi Aunque sea incómodo el sistema En este Tomb Raider Pero es que Si no No vamos a llegar A ningún lado Tío Este salto No pasaría nada Por pulsar el botón de agarre pronto Respondería antes Pero con las manos Que en este juego Ya os lo garantizo yo Ahora hay que volver No sé si la jaula Incluso se ha movido Esta Juraría que no Y solo se ha abierto La puerta de debajo Pero Muy retotoso A ver Bueno Ya me parto Ya me parto Ya me parto Vamos a hacer un salto aquí Mejor Aunque me haga daño Vale Ya está Yo queriendo saltar la jaula Por seguridad Pero No Vale Sois tres a la vez Maravilloso No se puede ninguno Si ha muerto uno Venga Joder En serio Se me han gastado Las balas ya Si es que De la escopeta Apenas hay municiones En Top Rider 2 Vale Ya está Oh no 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 ha muerto En un lugar muy propicio Espero que da igual Es que no sé Si alguno habrá soltado Un objeto Tío Me voy a cagar Me voy a cagar en todo Como alguno de estos tipos Se haya soltado un objeto Porque uno ha muerto justo Atropesando una columna No es la mejor forma No es la mejor forma de morir No es la mejor forma de morir La verdad Ni de lejos pensé que este nivel Se fuera a prolongar tanto Pero bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es que si no veo Es que si no veo ningún sitio Especial Para empujar esto ¿Qué sentido tiene Que empuje la caja? ¿Sabéis? ¿Tengo que Vislumbrar un sitio especial? ¿O? O la caja Que no Se va a tener que quedar Dador Bueno Dador no lo puede Quedar Pero Ay Dios Me estoy empezando hasta un poco Oh no Fuck No guarde No guarde Es que es muy incómodo Guardar el Tomb Raider 2 Es muy incómodo Guardarlo cada rato aquí Guardar el Tomb Raider 2 ¿Por qué no guardar? ¿Eh? Por lo fácil Bueno Es fácil guardar En gorroso Pero fácil Pero muérete ya Por puto Vale Guarda 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 Aquí mete las pistolas Primero Y guarda Anda Venga Guarda Guarda Ya Venga Guarda Vale Quería recargar Pensando que había guardado Aquí dentro Y no había guardado Pues claro Pasaba de subir La escalera De nuevo Solamente por esa razón Y no había guardado Es que No sé Tío Debo de tener Un retraso increíble Increíble Al mejor Hay que empujar El bloque Debajo De algún Instructor Tío Pero Vete tú A saber ¿Dónde puede haber Un instructor Por aquí Ahora? No sé qué hacer Tío No sé qué hacer Esto son antorchas Nada que ver ¿No? Pues no No sigo A pasar ¡Eh! No Está demasiado alto Tío Da igual Que empuje una caja Aquí No voy a poder Subir al puente ese No sé Lo podemos intentar Pero no 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 creo que voy a Me tengo que aparcar El vidrio por aquí Creo, ¿eh? Pues me está haciendo Muy tarde Y no Y no veo la manera De continuar Ahora mismo Mira, el puto tramo El puto tramo Del trampolín Me ha hecho perder Una de tiempo ¡Jo! Me ha absorbido Toda la energía A mi tal La ha chupado Ah, mira Pues sí que puedo Usar la caja Para subir Creo, ¿eh? Parecía que no Pero Espérate que al final Va a ser que sí Pensaba que estaba A más altura De lo que pensaba El puente Pero No No estaba a tanta altura ¿No? Vale Pues era eso Bien Ah, pues seguimos Entonces Seguimos Venga Tampoco creo que quede Demasiado de nivel ¿No? Es un nivel de Tomb Raider 2 Al fin y al cabo Y ahora Se debería haber abierto La puerta Con la sala del tesoro Ahí debería de estar La llave de oro Retrocederemos Usaremos la llave de oro Y ya está No creo que quede mucho más O a lo mejor Acaba aquí el nivel Y todo Lo de la llave de oro Era para el secreto Ok Lo de la llave de oro Era el secreto Gente No hacía falta Que la cogiéramos Pues nada Esto ha sido Este nivel de autor Tomb of the Ancient Warriors Y sí Era este nivel solo ¿Verdad? Era este nivel solo Tío Por lo tanto Espero que os haya gustado Este video Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Espero que os haya gustado Este nivel en particular Y Bueno Espero que os haya gustado Este nivel en general En este caso Porque ha sido producido En un solo video Por mi parte Nos veremos En un Futurible nivel De autor Sí Me devuelve el menú principal Así que Era el final Ay Retuétanos Repámpanos Rayos La triple R Retuétanos Creo que ni siquiera Existe esa palabra Maldita repetición De tramo Matando a estos tres Les he hecho Triple K Es decir Triple kill Es decir Triple M Triple muerte Adiós Vamos a lanzar Unas pequeñas Conclusiones Finales A este nivel Antes de acabar Del todo El video Que no me había Acordado De ello Me ha parecido Un nivel Bastante solvente En líneas generales A salvedad De El tramo De El tramo En trampolín Eso de que hubiera Que estrellarse Contra la pared Me ha parecido Bastante mezquino Pero por lo general Bastante amigable Amigable Ya digo Excepción del tramo No ir No ir O no ir A unas salas Cercanas Para conseguir Unas placas Que había que Colocarlas Luego En una Puerta Para poder De esta forma Abrirla Me ha parecido Bastante interesante Por ejemplo En la sección De ir subiendo En vertical Por la zona De las trampillas De tiempo ¿Os acordáis? Había que ir Abriendo Había que ir Cerrando Las trampillas Con unos Instructores De tiempo Y había que Hacernos saltos Por dichas trampillas Antes de que Estas bajaran Me ha parecido Muy interesante Esa sección Y luego Íbamos a parar En la zona superior Con el puzzle Este de encender Todos los pebeteros Buen nivel Aunque me Pareció más Disfrutable El de Hiden Dagger Principalmente Porque es más largo Y es más variado En cuanto a Los escenarios Que ofrece Pero bueno Hay que entender Que el autor Diseño Este Tom of the Ancient Warriors Con un tiempo Muy bajo Apenas pasó Un nivel Apenas pasó Un mes Desde El lanzamiento De su anterior nivel A este nivel En el que Nos encontramos Ahora Lo he dicho Nivel recomendado No me parece Un nivel sobresaliente Pero Son más sus virtudes Que sus efectos Ahora sí Adiós No me parece No me parece No me parece No me parece